Hola, bienvenidos a un nuevo video de Pachito Siembra. En esta oportunidad hablaremos de los insectos en la huerta. Una fuente de preocupación de cada horticultor son los insectos, las plagas en la huerta. Muchos se preguntan, bueno, y si no lo mato con veneno, ¿con qué lo mato? En la agricultura orgánica no se trata de sustituir la herramienta de matar. Se trata de entender la relación que existe entre planta e insecto. Porque todo insecto se acerca a la planta porque la planta tiene algo para ofrecerle. Así pues, que es fundamental, antes de buscar la manera de hacer control, entender la relación que existe entre insectos y plantas. La razón por la que las plagas se acercan a los huertos y a nuestras plantas es porque las plantas les ofrecen una condición de pastoreo. Existen dos factores importantes que hay que tener en cuenta. El primer factor es el desequilibrio nutricional. Y el segundo factor es la ausencia de controladores biológicos. Cuando una planta está en desequilibrio nutricional, ella es rica en aminoácidos libres. Un insecto se acerca a una planta buscando energía y aminoácidos libres. Cuando una planta está en desequilibrio nutricional, los insectos entonces se van a acercar a ella. Porque se crean las condiciones de pastoreo, las condiciones favorables. Los insectos ven en las plantas desequilibradas nutricionalmente y que son ricas en aminoácidos libres, una fuente de alimento, un restaurante para ellos alimentarse. El otro factor que hay que tener en cuenta es la falta de controladores biológicos. Debido a que se ha deforestado todo, a que se ha dañado el hábitat para los insectos y se ha quitado el ambiente donde ellos pueden habitar, los controladores se han ido. Los insectos benéficos que hacen control sobre los insectos que depredan nuestra huerta, que la devoran, no están presentes. Y eso hace que los insectos entonces que perjudican nuestra huerta se hagan abundantes. En el Amazonas, por ejemplo, hay un millón de especies de insectos. La pregunta es, ¿y por qué los insectos no devoran la Amazonía? La respuesta es simple, porque existe un equilibrio perfecto. Cuando los insectos devoradores tratan de salirse de la línea, los insectos predadores los ponen a raya y mantienen el equilibrio. Necesitamos pues tener en cuenta que el diseño del huerto es muy importante. Necesitamos diseñar bien nuestro huerto, crear el ambiente, el hábitat apropiada, para que los insectos controladores, los que hacen control biológico, o sea, los insectos que perjudican nuestra huerta, puedan venir. Ojalá hayan muchos insectos de este tipo, como la mosca tánide, como la crisopa, la bella, de modo que estos puedan hacer el trabajo por nosotros, de mantener a raya las plagas que perjudican nuestro huerto. Lo que los insectos buscan en las plantas son aminoácidos libres, porque los insectos son pésimos seres proteolíticos. Los insectos no pueden hacer lisis proteica, pero son excelentes para hacer síntesis proteica. Así que si nuestras plantas son fuertes en síntesis proteica, los insectos no se acercarán a ellas. Así que lo que tenemos que hacer es estimular en nuestras plantas la síntesis proteica. ¿Cómo estimulamos la síntesis proteica? Sencillo, con compost, con materia orgánica, con abono, con nutrición. La nutrición es clave a fin de fortalecer nuestras plantas, crear en ellas condiciones de resistencia, de inmunidad, a fin de que los insectos no las molesten, a fin de que la presencia de insectos que perjudican nuestro huerto sea cada vez menor. Lo ideal es trabajar la agricultura orgánica desde la nutrición. Pero mientras adecuamos nuestros suelos y creamos las condiciones de favorabilidad para que nuestras plantas sean fuertes, resistentes, mientras creamos el ambiente propicio para que exista control biológico, debemos tener a la mano y podemos tener a la mano controladores biológicos para hacerle frente a las posibles emergencias de presencia de áfidos, de ácaros, de orugas, de insectos que se presenten en nuestra huerta. Y a continuación vamos a ver un sencillo preparado que nos será muy útil en el control de algunos insectos. Un insecticida que usted puede tener a la mano, que es un controlador biológico, es el famoso apichi. El apichi es un insecticida muy práctico. ¿Cuáles son los ingredientes? 500 gramos de ajo, 500 gramos de ají picante, del más picante que usted tenga a disposición, 250 gramos de pimienta negra y 500 centímetros de alcohol etílico, al 96%. El apichi es un insecticida casero que es muy útil para controlar la mosca blanca, araña roja, orugas, mariposa blanca y todos aquellos insectos de cuerpo ceroso, de cuerpo blanco. El apichi actúa sobre el exoesqueleto de los insectos y los fulmina. Es muy efectivo. Es algo práctico de muy buen resultado. La preparación de la apichi es muy simple. El primer paso que vamos a realizar es proceder a triturar por separado el ajo, el ají y la pimienta. Recomendamos para este proceso usar gafas y también tapabocas. Es importante que la pimienta sea en pepa. Si se compra molida ya habrá perdido muchas de sus cualidades, así pues que recomendamos que la pimienta sea entera. Vamos a proceder a triturar todos los ingredientes. En este caso vamos a comenzar con la pimienta. La pimienta usted la puede triturar en su licuadora o si tiene pulverizador sería mejor la puede pulverizar en su pulverizador. En este caso vamos a pulverizarla. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación vamos a triturar el ajo. Recomendamos dejar de último el ají. ¡Gracias! 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 Una vez que hemos triturado todos los ingredientes los colocamos en un recipiente los juntamos todos y aplicamos los 500 centímetros de alcohol etílico al 96%. Ahora procedemos a ebullir bien la mezcla recuerde tener sus tapabocas y también sus gafas de protección. Lo ebullimos bien en nuestro recipiente y aquí lo dejaremos en reposo una noche. Ebullimos bien la mezcla que nos quede bien homogénea integrados todos los elementos y ahora pasaremos a dejar en este recipiente en reposo podemos cubrir con una tela y dejamos ahí hasta 24 horas. ¿Por qué se aplica alcohol? Porque el alcohol tiene la función de abrir las membranas y extraer los ingredientes activos. Hecha la mezcla la dejamos en reposo una noche al día siguiente la vamos a disolver en 10 litros de agua. La dejamos ahora en reposo por 15 días. A los 15 días la colamos bien en un lienzo fino y nos dará un producto como este. Pasados los 15 días obtendremos un producto de estas condiciones. Ya estará listo para ser usado. ¿Cuál es la dosis para usar el lapiche? El lapiche se recomienda usarse al 10%. Quiere decir que para mil centímetros vamos a usar 100 centímetros. Si usted va a usar bomba de espalda fumigadora de espalda de 20 litros le aplicará 2 litros. Con esto será suficiente. Se recomienda aplicar en las horas de la mañana y en la caída de la tarde. La aplicación deberá ser en intervalos. Se puede intercambiar con otros controladores. El producto final será empacado en un recipiente y almacenado a temperatura ambiente bajo la sombra en buenas condiciones. Un preparado que es muy sencillo de elaborar y muy útil a la vez es el caldo ceniza. A continuación aprenderás cómo prepararlo. Para la elaboración del caldo ceniza lo que debemos es aprovisionarlo de los elementos el jabón la ceniza y el agua y una vez que tenemos los elementos vamos a proceder a la elaboración de nuestro caldo ceniza. El caldo ceniza es un excelente preparado que nos ayuda a controlar enfermedades fungosas y también insectos como áfidos chupadores ácaros trips es una fórmula sencilla que es ampliamente usada en la agricultura a pequeña y gran escala. El caldo ceniza es un biopreparado que también es útil para el control de hongos de cochinilla escamas para el gusano cogollero del maíz es muy bueno para controlar la cochinilla en los cítricos y en el aguacate. Para la preparación colocamos a hervir 20 litros de agua procedemos ahora a rayar 2 kilos de jabón lo picamos jabón potásico lo picamos lo rayamos y procedemos a agregarlo al agua que estamos hirviendo y dejamos que hierva que se derrita para luego proceder a agregar los 5 kilos de ceniza jabón ceniza y agua ¡Gracias! una vez que el jabón se ha derretido procedemos a incorporar la ceniza la incorporamos y abullimos la idea de poner el jabón primero es porque el jabón el potasio impide que la ceniza se precipite atrapa la ceniza el ingrediente activo y eso nos da un producto de muy buena calidad una vez que hemos incorporado la ceniza dejamos que hierva por 20 minutos a los 20 minutos de estar hirviendo lo bajamos lo dejamos enfriar y ya estará disponible para ser usado la dosis para usar el caldo ceniza sería al 10% vamos a usar 2 litros de caldo de ceniza por 20 litros de agua para fumigadora de espalda esta es de aplicación foliar se recomienda aplicarlo en la mañana o caída la tarde una vez que hemos preparado nuestro caldo ceniza dejamos que se enfríe lo colamos y procedemos a guardarlo en un recipiente cerrado en un galón y lo guardamos en un lugar fresco y seco él tiene una duración de 3 4 hasta 5 meses podemos tenerlo guardado la diferencia entre usar una peach o un caldo ceniza está en que esto no afecta nuestra salud las diferentes sustancias de síntesis que se usan en la agricultura convencional los órganos clorados los órganos fosforados los peritroides los carbamatos son sustancias peligrosas para la salud son sustancias peligrosas para la vida son sustancias que afectan a quien desarrolla la agricultura son sustancias que afectan al consumidor final este tipo de preparados no afectan nuestra salud no representa un peligro para la vida ponte las botas y prepara tus propios insecticidas tus propios fungicidas biológicos naturales para el desarrollo de tu agricultura para hacer frente a las plagas y a los hongos cuando quiera que se presenten de una manera conveniente adecuada sin afectar tu salud ni la de tu familia de tu familia Gracias por ver el video.